señores gracias por le play a insert coin y el día de hoy en lo que nos gustó y no tenemos el juego de little nightmares título de plataforma y puzzle para prestation 4 xbox one y pc siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir los títulos independientes es de lo mejor hoy en día en los videojuegos porque porque son verdaderas obras de arte ofreciendo historias muy creativas algunas muy bellas como una pintura y otras como esas grandes fábulas o moralejas que alguna vez nos enseñaron en la escuela y nos dejaban pensando en este juego del estudio que estuvo detrás de títulos como little big planet y tiraway unfolded personificamos a una niña de impermeable amarillo llamada six que quiere escapar de un oscuro lugar por momentos no sabes si es una prisión o un orfanato huyes pero no sabes por qué sólo que hay extrañas criaturas que intentarán detenerla la trama nos pone en un ambiente donde la soledad la oscuridad y el miedo son los factores que rigen este mundo desde la perspectiva de un niño lo que más nos gustó es que todo es un misterio no sabes dónde estás por qué estás escapando qué haces ahí por qué te quieren atrapar y qué son esas sanguijuelas sólo hasta que avanzas en la aventura deduces más o menos estas preguntas como todos los títulos indies la jugabilidad es sencilla resolviendo certijos para poder avanzar dentro de un ambiente lineal lo interesante es que no hay ningún tutorial y todas las mecánicas las va deduciendo sobre la marcha los ambientes son increíbles como salidos de un cuento de terror tétricos y al mismo tiempo cuentan una historia por un lado parece una prisión pero por el otro tiene tintes de una olvidada guardería donde alguna vez hubo juegos y risas por último un gran acierto son los enemigos estos grotescos personajes tienen extremidades gigantescas la mayoría son obesos y desregulados portando máscaras para esconder sus horrendas caras literalmente como si fueran salidos de una pesadilla y de lo que nos gustó son los tiempos de carga cada vez que pasas de nivel o revives después de ser atrapado el tiempo para volver a jugar es tardado y a veces supera los 40 segundos si jugaron los títulos de inside o limbo sentirán un feeling de ya lo jugué porque su gameplay sencillo se asemeja a esos juegos también quizás para algunos el paso del juego podría ser muy lento y con poco que hacer por otro lado la sencillez de su mecánica podría no gustarle a cierto tipo de gente por último otra cosa que no nos gustó fue que la trama no es tan grande como quisiera uno y en una tarde podrías completar todo el juego ya para terminar y a pesar de estos pequeños detalles little dimers es de esas joyas independientes que no debes dejar pasar su historia es obscura como un cuento que te dejará pensando por varios días tiene un increíble diseño en sus escenarios y el soundtrack en conjunción con lo anterior te hará sentirte como niño perdido enfrentando tus peores miedos por esto en insert coin le damos cuatro monedas de cinco